Bien, con este ejemplo de hoy lo que vamos a trabajar va a ser con los sensores. La categoría de sensores, el bloque de instrucciones de sensores. Un poquito más en profundidad, ya hemos visto creo que alguna. Como preguntar por aquí y luego coger la respuesta. Pero vamos a trabajar con alguna un poquito más referentes a pulsaciones del ratón y demás. Bien, lo primero de todo, como siempre, metemos el evento de la categoría de eventos, el bloque de hacer clic en la bandera para que cuando inicie el programa podamos iniciar la secuencia de acciones del código. Bueno, vamos a suponer que quiero que cuando el ratón haga clic en la parte media superior, en la parte media superior de la pantalla, el gato me diga que he hecho clic en mitad superior. Y cuando hacemos clic en la mitad inferior, quiero que me diga el gato que he hecho clic en la parte mitad inferior de la ventana. ¿De acuerdo? Vale, entonces, lo que vamos a buscar es básicamente eso, cómo recuperar esto, la posición X del ratón y la posición Y del ratón. Vale, si yo quiero mostrar estos datos, vamos a suponer, fijaros, aquí, variable va a ser posición X. Entonces, creamos esta variable posición X y el valor que le voy a dar será el valor que me dé el sensor. Entonces, meto aquí dentro la posición X del ratón. Y la posición Y, voy a hacer lo mismo, creo una variable llamada posición Y, es un contenedor, ya sabéis, donde puedo almacenar datos. Entonces, despliego el hijo Y, dar a posición Y el valor de posición Y del ratón. Bueno, ya vemos aquí que aparece coordenada posición X, posición Y. Cuando le doy a ejecutar, aparece ahí, menos 207, 180. Pero luego ya no cambia. Por mucho que haga yo clic, por mucho que haga lo que quiera, no cambia. ¿Por qué? Bueno, pues daros cuenta que es totalmente lógico. He pulsado ejecutar, ha iniciado la secuencia de ejecución y justo después de pulsar la banderita, ha recuperado de posición X del ratón y la posición Y del ratón y la ha mostrado. Es decir, cuando yo pulso la banderita, me coge dónde está el ratón. Pero luego ya se acaba. Si os dais cuenta, en la ejecución aquí, aparece en amarillo el bloque. O sea, así se llega a ejecutar. Se llega a ejecutar, ¿veis que aparece en amarillo ahí? Se ejecuta. Pero claro, coge la posición en el instante en el que está la coordenada, o sea, el ratón en ese momento. Entonces, eso no me interesa, vamos a decir. Porque lo que quiero saber ahora mismo es cuál es la posición en cualquier instante del ratón. Bueno, para eso lo que puedo hacer es siempre repetir en la estructura de control. Voy a repetir constantemente que dé valor a la posición X y que dé valor a la posición Y constantemente. Al ejecutar esto, fijaros, ya va variando la coordenada XY. Teniendo en cuenta que el centro, como yo creo que ya he explicado en alguna ocasión, el centro es la posición 0, 0. 0X, 0Y. Si me desplazo hacia la derecha, incremento hasta 240 la posición X. Si me desplazo hacia la izquierda, la decremento hasta menos 240. Si bajo para abajo, la decremento hasta menos 180. Si subo para arriba, hasta 180. Esas son las coordenadas. Si estoy en este punto, pues será la coordenada X, 148. Es decir, de aquí a aquí hay 148 unidades. En este caso puede llamarla píxeles. Y la posición Y de aquí a aquí, de la mitad hacia arriba, pues hay 133, por ejemplo, en este caso ahora. Trazamos dos líneas en el medio y con eso nos guiamos a la hora de saber dónde están las posiciones XY. Como veis ahora, constantemente se está ejecutando. Está el bloque en amarillo. Eso indica que está en ejecución constante. Siempre se está ejecutando. Y por eso siempre me está dando una posición XY. Cuando supere la mitad superior, el gato tiene que decir una cosa, cuando supere la mitad inferior, otra. Pero solo lo voy a hacer cuando haga un clic. Entonces, para saber cuándo ha pulsado, en sensores tenemos esto. Aquí. Tocando puntero del ratón. Tocando puntero del ratón. ¿Qué significa? Pues que me va a decir si es verdadero o es falso. Si se está pulsando el ratón o no se está pulsando el ratón. ¿Cómo puedo hacer una cosa u otra si se está pulsando el ratón o no se está pulsando el ratón? Eso ya lo vimos también. En las estructuras de control tenemos el sí. ¿Vale? El sí. Entonces, si está tocando el puntero del ratón, voy a tomar la posición X y la posición Y del ratón. ¿Vale? Y esto lo voy a hacer siempre. Por lo tanto, arrastro y coloco así. Siempre se repite toda esta estructura. Constantemente esto de dentro se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. Y siempre está analizando, está tocando el ratón, está tocando el ratón, está tocando el ratón, está tocando el ratón. Si lo está tocando, ejecuta estas dos instrucciones. Por lo tanto, ahora la ejecución, fijaros, al mover el ratón ya no estoy cogiendo coordenada XY. ¿Vale? Pero si hago un clic. Si hago un clic, me pone la coordenada XY. Eso sí, que no lo he dicho. Como yo tengo el código, este código está dentro del gato, porque está seleccionado el gato. ¿Vale? Esto funciona cuando estoy encima del gato. Es decir, está tocando, pero ¿a quién está tocando el puntero del ratón? ¿A quién está tocando el puntero del ratón? Al gato, porque es el gato el objeto sobre el que tiene el código. Cuando el gato está, o cuando el ratón está encima del gato, entonces es cuando cambia la coordenada XY. ¿De acuerdo? Bien, otro bloque de código similar, pero no igual, sería si yo quito este de tocando ratón. Ratón presionado. Este ratón presionado está preguntándose si está ratón pulsado. Hacer un clic. Fijaros, ahora ya encima del gato no me da la coordenada XY. Pero al hacer un clic, y además en cualquier sitio, ya sí me da la coordenada XY. Bueno, estamos más cerca de nuestro objetivo, que os recuerdo, era mostrar en el gato si estábamos por encima de la parte superior de la pantalla o la parte inferior de la pantalla. Vale, para saber eso, tenemos que saber la composición XY, que ya la sabemos. Vale, entonces una vez que está presionado el ratón, vamos a decirle al gato que diga... Estoy arriba. Estás arriba. Vale, pero para saber esto, debemos de saber si el valor de la X, perdón, el valor de la Y. La parte superior, ¿qué valores toma Y? Desde cero, hacia arriba, ¿no? ¿Verdad? Vale, pues para eso entonces, lo que vamos a hacer es una estructura de control diciendo... Bueno, si vas a decir eso, perdón, esta estructura no, esta estructura no la voy a coger, voy a coger esta otra, que permite saber dos opciones. Entonces sí, operadores de comparación. Duplicamos posición Y. Si la posición Y del ratón es mayor o igual que... Bueno, vamos a poner menos uno, mayor que menos uno. Si es mayor que menos uno, está cero, uno, dos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahora sí, es cuando puedes decir... A ver si me deja coger el código. Ahora sí es cuando puedes decir, estás arriba. Si no se cumple esto, entonces estás abajo. ¿Vale? Ejecutamos y hacemos un clic arriba. ¿Veis? Estás arriba. Estás arriba. Estás arriba. Estás arriba. Estás arriba. Y ahora hago un clic aquí. Estás abajo. Estás abajo. Estás abajo. Bueno, vamos a suponer que además de ver que el gato dice si estoy arriba o abajo cuando hago clic, me diga el gato, el propio gato, ¿dónde está? Ahora, él está arriba y yo estoy abajo, a lo mejor. O él está abajo y yo con un clic le digo que yo estoy arriba. Quiero que me muestre esas dos cosas. ¿Dónde está él y dónde está el ratón? Entonces, si lo que queremos es mostrar dónde está el gato y dónde está el clic que yo hago, y diferenciarlos, tendremos que sacar la posición x y la posición en y de este objeto, de la categoría de código de movimiento. Movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos sirve para decir que el ratón está parte de arriba. Y ahora tengo que meter otra estructura de control para decir dónde está el gato. Y aquí diríamos, duplico este trozo de aquí. Y quito esto. Ahora sí. Posición en x. No, perdón, posición en y. Fijaros, antes posición y del ratón. Ahora es posición en y de quién? Del objeto, que es donde está el código. Si posición en y es mayor que esto, entonces, estás arriba y yo también. Yo también, pues es el gato, ¿eh? Vale, me estoy dando cuenta que este bloque de código del sí no me vale porque necesito una alternativa. La alternativa es decir esto. Voy a volver a colocar todo. ¿Vale? Bueno. Fijaros, dentro de este sí, dentro de este sí, estamos diciendo que estamos en las coordenadas superiores, las coordenadas is. Y aquí decimos que el gato está en las coordenadas superiores. Si no está en las coordenadas superiores, ¿dónde está el gato? Entonces, estás arriba y yo abajo. Un gato arriba. O sea, perdón, un gato abajo y el ratón arriba. ¿Vale? Más o menos la misma estructura la tenemos que repetir en el otro lado. Entonces, voy a botón derecho a duplicar este bloque de código y lo meto en el otro sí no. y decimos la posición de i es la posición en i es mayor que menos uno. Entonces, aquí estamos. El ratón abajo y yo arriba. Y aquí, el ratón está abajo y yo también abajo. No sé si veis esta estructura de control. Se va complicando poco a poco. Este bloque, este de aquí arriba, primero analiza la coordenada i. Entonces, si no se cumple, viene hasta aquí. Entonces, si está por arriba, bien. Si no está por arriba, analiza esto de aquí. ¿Quién ahora está por arriba? El gato. Si el gato está por arriba, pues bueno, si yo estoy abajo, el ratón está abajo y el gato está arriba, pues muestro esto. Si no se cumple que el gato está arriba, pues entonces estoy abajo y el gato también. Vale, ejecutamos. Hago un clic arriba, dice estoy arriba y yo abajo. Hago un clic, estoy abajo y yo abajo también. Subo el gato para arriba. Hago un clic abajo. Estás abajo y yo arriba. Hago un clic, estás arriba y yo también. Bien. Ves que hemos analizado las cuatro posibilidades dependiendo de dónde está el gato y dónde se haga clic. Hago un clic.